Con frecuencia, la diabetes gestacional no presenta síntomas o pueden ser leves. Si tus mediciones de glucometría son elevadas, puedes presentar aumento desproporcionado de la sed y del apetito, orinar con más frecuencia, especialmente en las noches. Si por el contrario tus mediciones son muy bajas, puedes sentir latidos del corazón irregulares o acelerados, fatiga, piel pálida, temblores, ansiedad o irritabilidad, hormigueo en los labios, lenguas o mejillas. Consulta inmediatamente a tu médico si a pesar de un control estricto de la dieta o una buena adherencia al tratamiento farmacológico de estar indicado, tus glucometrías persisten elevadas o si presenta síntomas de hipoglicemia que no responden a una ingesta adecuada de cargas de azúcar. Recuerda siempre responder a tu registro de diario electrónico para detectar con prontitud alguna alteración relacionada con los niveles de glucosa en sangre.